¿Qué es lo que te ha pasado en un clóset? Y entonces fue como un proceso muy natural, yo era esta clásica niña-niño, ya sabes, siempre usaba pantalones, siempre andaba como entre la tierra, jugaba fútbol, me trepaba, me bajaba, y siempre fui un adolescente igual que parecía, o sea, tuve esas fotos con mis amigas, y dices, ¿y este chavito quién es? Siempre he sido así, y nunca me había enterado, nunca me enteré, de hecho yo salí con hombres y así, no sé qué tipo de hombres salen con una mujer que se ve tan lesgana como yo me veía, Este, pero siempre terminaba como siendo mis super amigos, ¿no? O nunca llegaba yo a tener una relación emocional con ellos, y de repente cuando, cuando besé a la primera chica en vida, dije, claro, todo tomó sentido, hasta todo empezó a caer, y embonó perfecto, y dije, claro, es por esto, ay, qué pendeja estoy, ¿no? Pero, y cuando, y cuando, o sea, pero ya tenía veintitantos años, yo ya vivía sola, ya me mantenía, ya tenía una vida hecha, entonces para mí nunca fue como estar en un clóset, creo que a la única persona a la que se lo ocultaba era a mí misma, ¿no? Era una, una cosa que yo no quería abrir los ojos, que no me daba cuenta, que no me sentaba a pensar por qué tenía esta amiga especial, ¿no? Esta amiga de la que sentía celos, o que protegía demasiado, ¿no? Nunca me senté a pensarlo, eh, y entonces creo que era, en el único clóset en el que estuve yo en mi vida, fue en este, en esta negación, eh, absoluta en la que yo estaba, y cuando se lo dije a mi familia, a mis papás, se fueron así de, ajá, ¿y cuál es la noticia, no? Y mis amigos también fueron así de, si tú eres feliz, es lo único que nos importa, ¿no? Entonces, realmente nunca estuve en un clóset, en lo cual la verdad es que estuvo bien, eh, desaproveché mucha época de mi vida sabiendo, sin saber quién era yo realmente, pero, no, nunca estuve en un clóset. Pues, fíjate que, en mi vida personal y en mi trabajo, creo que ha beneficiado, eh, más que ha afectado. O sea, en el stand-up y en la comedia en general, siempre me he sentido como, que puedo ser quien, absolutamente quien soy, 100%, en cada palabra que digo, soy yo. Eh, mi comedia no necesariamente sólo habla de que soy lesbiana, habla de todo lo que yo soy, ¿no? Porque cuando tú eres gay, no sólo, eso no sólo eres, ¿me explico? Entonces, eres una persona llena de muchos matices, llena de muchas cosas, eh, buenas, malas, eh, habilidades y debilidades, y también eres gay, ¿no? Entonces, creo que, así vivo, no sólo soy gay, ¿no? También soy muchas otras cosas. Y en mi carrera de comediante, creo que ha beneficiado, ¿no? Eh, ha abierto caminos. Y también, en algún momento, por ejemplo, cuando te quieren connotar a empresas para hacer shows privados, ¿no? Y así, creo que sí les da todavía como un poco de miedo que tu comedia sea demasiado gay, ¿no? Este, no sé ese término de demasiado gay a qué se refiere, pero es como que les da como un poco de miedo, pero en general, la verdad es que me ha abierto muchísimas puertas. La onda de los estereotipos de lo que la gente debe de ser, de cómo te debes de vestir, qué es lo que una niña hace o no hace, eh, creo que no es, no es por ser gay, sino por estos estereotipos de lo que uno debe de ser en la vida, en una sociedad, ¿no? Y cómo funciona. Y entonces creo que la, eh, el señalamiento de los niños en la escuela, ¿no? O de los papás o de los maestros, eso no lo hace una niña, ¿no? O, ¿sabes? O no puedes tú porque eres niña. Creo que eso es la, es como el bullying que yo he experimentado, ¿no? Porque tampoco fue algo que sufrí en la vida, ¿no? Y que llegaba a llorar a mi casa, ¿no? Pero creo que tenemos que dejar de tener estereotipos tan absurdos, ¿no? Creo que ya no podemos seguir con los estereotipos de una niña tiene que, o un niño tiene que, porque somos personas, al fin y al cabo. Creo que eso fue muy bien compensado, lo de la escuela y que esto no puedes hacerlo y tal. Con mi familia, mi familia siempre me dijo, haz lo que quieras, ¿no? Hasta que lo hacía y me regañaban, pero bueno. Pero esta onda de tú puedes hacerlo, ¿no? Y no hay nada que tú no puedas hacer. Y tú puedes jugar fútbol. Si vas a jugar fútbol, mételes una goliza, ¿me explico? Entonces es compensar un poco lo que hay afuera con lo que hay adentro. Creo que eso es muy importante. Increíble. Creo que en el momento en que tú lo aceptas, porque en este clóset que te cuento, de este clóset que yo vivía, en una negación, en un engaño de lo que yo era, cuando te aceptas y te das cuenta de quién eres realmente, en ese momento toda tu vida mejora, toda tu vida, te das cuenta de tu potencial, de quién eres realmente. Y creo que a partir de que yo me asumí como lesbiana, mi vida tomó un rimbo, un rimbo. Es que es como un rumbo, pero con ritmo. Un rumbo como mucho más claro. Tener siempre, saber por qué amas a quien amas y por qué no sigues unos patrones que tienes establecidos. Y decidirlo y llevar tu derecho al extremo, es increíble. Cuando, creo que hay veces en las que piensas que el mundo no te va a entender, ¿sabes? Creo que hay veces en las que piensas que nadie lo va a aceptar o que nadie lo va a sentir como tú. Y creo que esa es la mentira en la que vivimos todos con tal de no aceptarnos, ¿no? Creo que al final y al cabo, cuando tú te aceptas, cuando tú te asumes lo que eres, el mundo deja de importar y al mundo le deja de importar eso, ¿no? Y te empiezas a ver como la persona que realmente eres, sin importar con quién estás, quién te gusta, de quién te puedes enamorar o con quién te duermes, ¿no? Creo que lo más importante es cuando tú te asumes y ahí la verdad es que todo mejora y va a llegar un punto en tu vida en la que la vida va a ser lo que tú no quieres, ¿sabes? Como la sueñas ahorita, así va a ser. Creo que si tú eres como perseguido, te sientes acosado, o te sientes con miedo, o sientes que tu vida está muy gris y muy oscura, tengo que decirte que va a pasar. O sea, todo este tramo de tu vida va a pasar, en algún momento va a pasar. Creo que es un momento en el que tienes que aguantar vara, o sea, aguantar vara y decirlo, y sabes decirlo en las escuelas, y decirlo a tu familia, y decirlo a tus amigos, lo que estás sufriendo. No tiene sentido que te lo guardes, pero quiero decirte que va a pasar. Va a llegar un punto en la vida en que ya no va a importar que seas de... Va a pasar un punto en la vida en que no va a importar quién te guste, o, ¿sabes? Ya no te vas a sentir solo. Hay mucha gente allá afuera que se está experimentando exactamente lo mismo que tú. Y todo va a pasar. Va a pasar y va a mejorar y vas a ser muy feliz. Vas a tener una pareja, vas a tener la familia que quieres y el trabajo que quieres. Esto sobre 70 años. Soy Kiki, tengo 35 años, soy comediante de esta.